Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a vuestro informativo semanal aquí dominguero, la buena misa del Pater. Chicos, podríamos decir que la comunidad fitness ibérica ha traspasado fronteras y ha llegado a Estados Unidos porque Andoni Fitness está más cuestionado que nunca por algún puntureta, un poco de por esos lados. Luego también tenemos a un forte salvaje desencadenado que no termina de pasar página con el Pater y bueno, muchísimas cosas que han acontecido en nuestra comunidad durante toda la semana. Chicos, despegamos. La misa de Padre Zorro. ¡Activos! Joan Pradels en la Resistencia, capítulo 2. Esta semana Joan Pradels ha vuelto a salir en la Resistencia por segunda vez. Os voy a hacer así a modo resumen, highlights, ¿vale? Las cosas más importantes, por si no has visto ese vídeo zorrete, el Pater te lo resume, al pecho, contrólala. Empieza el programa con un Joan Pradels metido en un frigorífico donde cabe malamente. Y claro, juegan un poco, ¿no?, con el tema del tamaño, ¿vale? Pues bueno, todo el programa gira en torno a lo grande que es Joan. Pues como el que trae un rinoceronte blanco a lo que es ahí el plató, pues todo gira en torno a su tamaño. Es entendible porque Joan pesa en torno a 130 kilos y encima últimamente está bastante pincelado y ya se ven muy buenas formas. Entonces, claro, eso visualmente impacta. Joan, como buen valenciano, se presenta con un regalo que en este caso es una horchata, pero una horchata valenciana. Yo en lo personal no me gusta la horchata. También tengo que decir que siempre la he probado de mala calidad y los valencianos me dicen tienes que probar una horchata de una horchatería. Yo no me gusta. En este programa Joan se mide el brazo y si tienes curiosidad, mide más de medio metro, 54 centímetros en concreto. Y como colofón final, al igual que en el primer programa que fue invitado, hace un check, ¿vale?, para Broncano. Y Broncano, pues bueno, alucina y señala que hay músculos que no existían. ¿Qué es eso? Antonio Masmas, el culturista definitivo. Esta semana Antonio Masmas se ha marcado tremendo posing con Fede Guevara y han hecho ahí unas buenas poses, ¿no?, de culturetas. Hay que señalar que no todo el mundo con un porcentaje de grasa corporal tan alto tendría a los huevos de mostrarse de esa manera. Porque al final no es mostrarse. Si no es mostrarse al lado de una persona, que me cago en Dios, que quedar bien al lado de él es bastante complicado. Fede Guevara es un tío muy grande, está muy musculoso y es muy cincelado. Hay que valorar entonces los huevos de Antonio Masmas en este sentido. Porque encima, pues bueno, oye, se recrea, se ve buena vibra, no se ve algo forzado ni sobreactuado. Se ve un poco en su salsa. Lo que es del César es del César, zorrete. A este señor le metemos cuando le tenemos que meter porque es un poco temerario y va loco, loco. Pero luego también es cierto que tiene un par de huevos para mostrarse con ese porcentaje de grasa corporal. Que repito, no todo el mundo tiene esos huevos. Yo he visto buenas vibras en esta colaboración y ha quedado un vídeo cuanto menos curioso. ¿Ya has renacido? ¡Afuera! Forte el Renacido actiza brutalmente a vuestro Pater Zorro. Esta semana, vuestro padre, don José María Forte, ha tenido unas declaraciones bastante duras que podríamos decir que son dirección de esta trinchera. Sí, el pico de oro este famoso. Lo de Forte es maravilloso. O sea, la leyenda de Forte y el Pater es algo que no termina de pasar página. Que va a haber, pues, capítulos hasta la eternidad. Porque don José María Forte, si me estás viendo, vamos a calmaros. Ya, por favor. Hay que terminar esto ya, ¿eh? Yo sí que no le voy a confeder nunca una entrevista. Va a haber una llamada telefónica. José María, te voy a pegar un toque. Vamos a hacer aquí como el teléfono rojo, ¿no? Cuando llaman ahí de Estados Unidos a Rusia. A Putin. Telefonazo al Putin. Le voy a meter telefonazo a José María porque esto tiene que terminar. El pico de oro. No, sí, el pico de oro. Hablar. Hablar de verdad que yo no acabo de encenderlo. Este señor no pasa página conmigo y está que no puede ni verme. Y bueno, ha hecho un vídeo, ¿vale? Podríamos decir que un recopilatorio semanal donde, pues, en algunas partes me atiza. Y es que casi me atiza sin venir a cuento. Es como que iba hilando para ¡pa! Saltenazo. Vuestro cerebro no da de más. ¿Pero qué os pasa? ¿Viene cualquier tontorrón? De muchos temas que ha tratado, ha señalado que está decepcionado profundamente con Joan Praderes por hacer una entrevista conmigo. A mí me decepcionaste. Esto es como cuando tú te acuestas con alguien, ¿vale? Y la cosa no ha terminado de ir bien, ¿no? Y te sientes sucio. Pues él se siente sucio porque el otro ha grabado conmigo. Es que es algo increíble. A mí me decepcionaste. Pero lo más gracioso de todo es que le empieza a dar la vuelta a todo y acabo yo como el puto malo. El infame Pater Zorro. Porque señala como que yo me hincho, me regocijo. Porque, a ver, te voy a poner un poco en contexto. Realmente, más sorprendido es como Pico de Oro utilizó esa entrevista como para hincharse ante el público. Lo habéis visto y no le he pagado 10.000 euros. Al final, todo el mundo pasa por el filtro de papá zorro o algo así. Joan, hace tiempo, ¿vale? Tuvo unas declaraciones donde dedicaba que no iba a grabar conmigo ni aunque le diese 10.000 euros. Creó esa hemeroteca. Ni aunque me dé 10.000 euros, pues no. Grabaré con él. Luego cambiaron muchas cosas. Nosotros nos empezamos a tener un acercamiento. No somos amigos, pero sí que hay cordialidad. Punto. Ningún tipo de drama. La gente tiene derecho también a ir cambiando de opinión y puede cambiar la imagen que tiene de una persona. A diferencia de ti, Forte, que no cambias la imagen que tiene sobre mí y que te piensas que mato gatos, Forte, es ni un puto gato. La cosa es esa, que al final Joan, pues fue cambiando un poco la imagen que tenía sobre mí. Acabamos haciendo una entrevista a pesar de que él dijo ni que por 10.000 euros grababa conmigo. Y yo, en un momento de la entrevista, es que la podéis ver, si es que es público, comento lo de los 10.000 euros porque él señala que él fue el que me ha pedido a mí la entrevista, que él me rechazó, pero luego me la acabó pidiendo, ¿vale? Lo señala él sin que yo le diga nada, ¿eh? Lo dice él voluntariamente, yo no le amenazo. Joan, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos. Un momento inesperado. Bueno, tengo que decir que es culpa mía. He sido yo el que te ha llamado para hacer la entrevista porque, bueno, te lo agradezco también que lo hayas aceptado porque podrías no haberlo aceptado. Porque yo mil veces he dicho que ni por 10.000 euros hacía una entrevista. A la gente dirá, ¿10.001 euros? ¿Habrá dado el pater? No, la verdad que ha sido gratis. No está coaccionado en ningún momento. Lo indica él y yo comento de pasada lo de los 10.000 euros, pero con buena vibra, sin hincharme como un pavo y de tranquis, pero forte, en su mundo, ¿vale? En Fortelandia, pues lo ha visto como que yo me hincho como un pavo. Como que el otro encima se arrastra y yo me regocijo, ¿no? En plan, Joan, es que es la polla, tío. Es que es la hostia. Podéis ver el fragmento cuando queráis. Y es que yo no sé qué le pasa a Forte conmigo, pero él dice que me hincho como un pavo, ¿vale? Que le humillo públicamente. El infame Pater Zorro. No sé cómo no voy preso, ¿eh? Porque soy infame. Luego ha tenido unas declaraciones durísimas donde indica que él jamás grabará conmigo. Él nunca grabará con el infame Pater Zorro. Dicho sea de paso, yo sí que no le voy a conceder nunca una entrevista. Si me paga 10.000 euros, sí. Si me paga 10.000 euros, sí. Y yo es aquí donde me parto un poco el culo porque, Forte, José María, tenemos que hablar. Forte, deja de rechazar una propuesta que existe en tu cabeza, que nadie te está proponiendo ya una entrevista, que no te estoy solicitando una entrevista, que es como, ok. Forte en muchas ocasiones ha dicho como, no voy a grabar con él, y aquí es como, ok. Y sigue rechazándome. Yo sí que no le voy a conceder nunca una entrevista. Pero que nadie se lo propone, que es una propuesta imaginaria en el mundo de Fortelandia. Bueno, primero quería hacer una entrevista a mí. Me mandaba aquí seguidores suyos al Instagram, al cuerpo perfectos, mensajes, conceder una entrevista. Yo ya le dije que no se la concedería nunca. Lo que le ocurre a José María es que la gente se la pide. Y encima cree que soy yo el que ayuda a la gente, pero es que yo creo que la gente ya lo hace por el meme. Ya lo hace por molestarle, ¿vale? Por seguir insistiendo con el tema. Y él no se da cuenta, no se da cuenta de que la gente es un poco trole en internet. Es como que internet le pilla ya un poco, le pilla un poco raro. Y él no se da cuenta. Entonces él sigue como súper molesto porque la gente se lo pide. Él cree que soy yo el que le manda a la gente. Y aquí esto es como un caldo de cultivo. Forte, mírame a los ojos. Ok, no pasa nada. No vas a hacer una entrevista conmigo. Podremos vivir sin ello. Podremos seguir durmiendo. Ok, ya está. Ya está, Rey, ya está. Que no te lo está proponiendo nadie. Ya está. Ve estas declaraciones. Ahora, si te sigue pidiendo la gente, es porque la gente te quiere molestar. Pero yo, ok. José María, ya está. Yo sí que no le voy a conceder nunca una entrevista. Es que sigue rechazándome. Es como si tú vas por la calle y ves a una chica y necesitas llegar a la calle Vitoria y quieres preguntarle a la chica, oye, perdona. Y te dice de primeras, tengo novio. Y tú es como, felicidades. Pero la calle Vitoria, ¿dónde está? Pues lo mismo. Es como que me está rechazando cuando yo no se lo estoy proponiendo. Y me lleva rechazando en bucle 50.000 años. José María, ok. Cálmate, ¿vale? Cálmate. Nunca una entrevista. No eres tan importante, José. José, no eres tan importante, ¿vale? Ya sé que en tu mundo de Fortelandia tendrás 35.000 pósters de ti mismo, la copa, la... Perfecto. Oye, ok. Aquí podemos vivir sin ti. Bueno, yo al menos, ¿eh? Yo puedo vivir sin ti. José María, ya te hemos oído. No va a haber entrevista. Pero no me lo digas más, ¿vale? Venga. A la tía. Es que ponéis un poco en mi situación. Es que llevamos con este tema no sé cuántos años y que yo no hago nada. Que no hago nada, coño. Y ya se lo he dicho por activa y por pasiva y él sigue rechazando la puta entrevista. Y le volverán a invitar a un programa, a un podcast o lo que sea. Y los cabrones se lo vuelven a preguntar y otra vez. Y vuelve a hacer lo mismo. Forte, podremos sobrevivir sin tu entrevista. Creo, ¿eh? Vamos a ver si llegamos para comer un bocata de jamón. Vamos a ver, ¿eh? Forte, pero ya está. Forte, ya está. Yo sí que no le voy a confeder nunca. Luego se enfada porque dices que se pone chuleto, se pone tal, como... Y tú, cabrón, que me rechazas una entrevista que nadie te está ofertando, ¿qué? Eso no es ego, eso no, eso es humildad. Se hagan conocer porque no son nadie. El polémico reel de Mr. Marquinos. Esta semana, Mr. Marquinos, el hombre más incómodo que te puedes encontrar en un ascensor... Uy, hola, hola, hola... Es que aquí, en casa, no tengo tan buen espejo. Fíjate que lo del ascensor es un momento incómodo de por sí, no quiero decir, aunque no ocurra nada raro, meterte con una persona, ¿no?, en un ascensor, mucha gente te saca el tema del tiempo, señor, cállese. A veces es más incómodo intentar quitar el momento incómodo, o sea, como que lo vuelves más incómodo. No queremos saber el tiempo, señor, cállese. Pero de por sí, los momentos de ascensor son incómodos. Típico silencio, te miras el móvil, oyes demasiado la respiración de otra persona, te oye la tuya... La cosa es que con Marquinos eso es plus. Uy, hola, hola, hola... Con Marquinos ese es un tío ahí en bolas haciendo un check, es maravilloso. Pues Marquinos, el señor ascensor es esta semana subido un reel que ha generado un poco de polémica. Porque a modo de resumen, vale, hay un chico que va entrevistando a las chicas por el gimnasio y preguntándole. El chico es un 10, ¿vale? Como hombre, en aspecto físico o como sea, en general es un 10 como pretendiente, pero utiliza esteroides. ¿Qué nota le pones? Es un 10, pero usa esteroides. Un cero. Entonces para mí sería un 5. Un 5. Mal, muy mal. Un 2. Uno. Un 2. Para mí es un 2. O 3. Cero. Next. Never. Y muchas chicas, pues, a pesar de ser un 10 inicial, le rebajan la nota, algunas dicen que, bueno, derogado. La cosa es que Marquinos, al ver dicha situación, y actualmente, pues, todo el mundo sabe que la ha vuelto a utilizar, pues, se la ha tomado un poco por el lado de... No la ha entrado bien del todo eso, ¿eh? Cero. Next. Never. Es un 10, pero utiliza pestañas postizas, maquillaje, se pone labios, se pone tetas, culo, se hacen liposucciones, y eso, con esto se obtiene. Esfuerzo cero. La diferencia es que aunque uses esteroides, tienes que seguir una dieta y pasar hambre. Tienes que entrenar aunque no te apetezca. Tienes que tener unos hábitos en el día a día. Hipocresía. Ya he venido a contestar que son un poco hipócritas, porque, claro, rechazan a un hombre que utiliza esteroides, pero luego ellas, que si pestañas, ¿vale? Bueno, todos los hacks. Que las mujeres tienen muchos hacks, ¿eh? Las mujeres, cuidado. Tienen las pestañas, tienen, pues, bueno, que si los pechos, que si los labios, que lo de los labios, chicas. Sé que mi opinión os da igual, y sé que lo vais a seguir haciendo, y está muy bien, ¿eh? Realmente. Pero vamos a opinar. Y hablo en nombre de muchos. Lo de los labios se está yendo de madre, ¿vale? Yo he sido pescador, ¿sabéis? Y pescas barbos, pescas carpas, muchos de vosotros me vais a comprender. Muchos que no sepáis de pesca, pues no. Que ahora ya os dirán que no se lo ponen para gustarme a mí ni para gustarle a nadie. Ok, si ya sabemos, si eso ya lo hemos estudiado ya en clases de sociología. Pero igualmente podemos opinar. Aunque no lo hagáis por nosotros, podremos opinar, ¿no? Pues la opinión es que los barbos y las carpas alebro, ¿vale? Se está yendo de madre el tema de los labios. Alguien lo tenía que decir. Señoritas, por favor. Además de que ocurre otra cosa. Perdéis vuestra singularidad en el momento que todas os ponéis lo mismo y hace como, vamos a decir, caras más uniformes. Si todas se ponen labios, pechos y ciertos botones, ¿vale? Al final se parecen mucho entre ellas. Y lo bonito de las personas es la singularidad y que cada uno tengamos nuestro propio rostro. Bueno, tremenda chapa, ¿vale? Para decir que se nos está yendo de madre, ¿vale? Que viva la belleza natural, Naty Pandi. Vamos, coño. Marquinos señala, pues eso, los distintos hacks que tienen las chicas y que, claro, luego ellas rechazan a un tío con esteroides, entonces le parece hipocresía. Hipocresía. Marquinos, entiendo tu punto, pero es completamente incorrecto porque falta contexto. Quiero decir, las chicas no sabemos si han rechazado al hombre de los esteroides por problemas de salud. Que no me gusta que una potencial pareja mía, pues utilice drogas. Marquinos tiene razón, focalizándolo todo desde un punto de vista superficial, pero es que ellas no han dicho que sea por eso. Simplemente indican que a una persona que toma esteroides no les gusta. Motivos pueden ser muchos. Marquinos, derogado, ¿eh? Derogado. Entendemos tu punto, pero te falta contexto. Y créeme que muchas chicas ese rechazo posiblemente sea por el hecho de que, al igual que no quieren que utilicen otras sustancias, pues no quieren que utilicen estas drogas. Andoni Fitness al límite. El culturista bilbaíno está contra la paga y la pared. Bueno, chicos, llegamos a la parte más interesante de esta misa y posiblemente a la parte que va a ser, pues, miniatura y título. Andoni Fitness cuestionado más que nunca. Y mira que este chico ha sido cuestionado como una wader, ¿no? Ejercicios desde todos los ángulos, ¿no? Atacando al músculo desde todos los ángulos. Andoni ha sido cuestionado desde todos los ángulos. Andoni ha sido cuestionado, pero bueno, es que no ha habido cosa igual. Fíjate que en la comunidad fitness, desde los albores, ¿no? De la creación de la comunidad fitness, el tema de la caza de brujas, pues, siempre estuvo muy presente. Y ha habido grandes personajes completamente perseguidos hasta la extenuación. Pero el caso de Andoni posiblemente sea el personaje más perseguido. Ha sido principalmente muy perseguido en España y en países latinoamericanos, pero ha traspasado fronteras y ahora incluso los de habla anglosajona, pues, están opinando sobre el tema. Natural o no natural. Y la balanza se inclina hacia que, hermano, no te creo. Andoni, hermano, no te creen. La balanza se inclina en que los yankees tampoco creen a nuestro buen amigo Andoni. Porque esta semana un canal que se llama Greg Doucette ha hablado un poco sobre el tema. ¿Es Andonio natural o no? Le ha dado un pequeño beneficio de la duda, un pequeño margen, pero nada, él ha dado menos posibilidades que a ti con tu crash, ¿eh? Que no te hacen ni puto caso, zorrete. Le ha dado muy pocas posibilidades. La parte más fuerte de este vídeo es donde llega a cuestionar la versión de Andoni con 16 años. Andoni tiene una foto a la temprana edad de 16 años donde tiene un físico increíblemente desarrollado para ser un chaval de 16 años y Greg ha llegado a cuestionar que igual por aquella época ya utilizaba. También señala como un vacío legal. Tenemos una foto de Andoni con 16 años, pero no tenemos nada documentado de los 15, los 14, los 13, los 12 o de cuando empezara a entrenar. Porque parece que Andoni empezó a entrenar siendo un bebé. Entonces él señala ese vacío legal, ¿vale? Esa falta de documentación para indicar que, claro, no podemos ver entonces cómo ha sido el progreso. En todo eso solo tenemos documentos gráficos de una foto con 16 años donde tiene un nivel desorbitado sin ver, pues, el antes. ¿Y por qué te digo esto? Porque mucha gente esa foto con 16 años lo utiliza como comodín genética. Mira cómo está con 16 años, mira qué potencial genético tenía. Entonces todo lo que consiga está amparado por ese potencial genético. Porque a la gente le cuesta mucho creer que con 16 años ya, pues, se lo pasa. A mí también me cuesta creerlo, pero todos sabemos y hemos aprendido de las películas de que el típico vecino, el más simpático y agradable, es el que tiene luego cadáveres en el congelador. Entonces, pues sí, cuesta creerlo, pero posible es. La cosa es que Greg lo señala. Lo señala, pues, sembrando un poco la vida. Yo no conocía a este hombre, al Greg Doucette, solo tengo que señalar que, ¿por qué habla así? ¿Es Andorio natural o no? ¿Por qué es tan molesto hablando? Quiero decir, pobre familia. ¿Este hombre habla así para los vídeos o habla así de normal? Porque si habla así de normal, eso tiene que ser un infierno. Tiene que tener machacada psicológicamente a su familia. Yo soy su familia y me voy a vivir al Tíber. ¿Es Andorio natural o no? Luego se pone muy interesante el vídeo, ¿vale? Porque al final Greg es un tío con mucha reputación sobre la temática. Es un tío que tiene más de 2 millones de seguidores y habla un poco sobre estos temas polémicos. Y la gente tiene muy presente su opinión. Pues señala un tema muy controversial donde indica que en su muslo aparece lo que puede ser, pues, marcas de un apuñalamiento. Tú ya sabes que cuando te inyectas, ¿vale? Cuando apuñalas tu buen cuerpo, pues eso te puede dejar heridas, te puede dejar infecciones o te puede dejar la zona un poco inflamada. Él señala que en una fotografía, en el cuádriceps, da la impresión de que tiene marcas. Que tiene ahí como el rastro del delito. No lo asevera, pero siempre la duda. A ver, el vídeo es muy de sembrar la duda, ¿eh? También te digo. Pero bueno, va sacando cosillas y estamos aquí en plan con palomitas. Luego, por último, señala una cosa muy curiosa que es, por lo visto, se debieron encontrar en algún tipo de Feria Fitness y se hicieron una foto. Y al hacerse la foto, a Greg le sorprendió que Andoni, cuando se ve en Instagram, bueno, Andoni en general, siempre tiene unas mazas, unos brazos increíbles. Y en dicha foto llevaba como la parte de los brazos de los bíceps, pues, tapada sibilinamente. Y a él le sorprende, ¿no? En plan de, qué raro que haga eso. Entonces empieza a cuestionar la presión de las redes sociales, la presión de verse tan fuerte, y que quizás suele ir on y off. Como un interruptor on, off. Y que igual en ese periodo estaba off, y por eso, pues, se esconde. A mí me parece un poco pillado por pinzas porque pudo ser completamente casual, ¿no? Quiere decir, si tan mal te ves, pues ni siquiera vas a la feria, ¿no? Cabe esa opción. Pero Greg lo señala sembrando la duda, diciendo, qué raro que se tape los bíceps. No sé, no sé, estoy empezando a ser bien pensado. Es como que el Greg este es muy mal pensado. Pero a él le extraña un montón que se tape los brazos, que es así un movimiento sibilino y acusatorio. Chicos, hasta aquí la misita de hoy. Misa rapidita, porque, bueno, tampoco han pasado muchas más cosas. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por querer al paterzorro. Espero que os haya gustado muchísimo. Y antes de irse, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchar aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.